Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal versión rizada Yo soy Katherine y si aún no estás suscrito a este canal te invito a que lo hagas y actives la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos Así está mi cabello, súper apajoso, todavía tiene un poco de definición pero tengo mucho frizz Me voy a estar haciendo un peinado ahora súper fácil con el cabello recogido Inicia humedeciéndome esta parte de aquí delante para poder manipular el cabello más fácilmente Me estoy haciendo una línea en el medio y quedó más o menos bien Y ya luego pues voy a separar dos secciones de cabello como pueden ver Ya con el cabello dividido voy a reservar esta parte y voy a empezar a trabajar en la parte de atrás para hacerme el moño Voy a estar utilizando el gel High Definition de la marca Treluts que me gusta para hacerme peinados Voy a utilizar solo un poco, es solo para que el cabello no esté tan reseco Voy a utilizar este cepillo que me encanta porque aplasta súper bien el cabello Y pues voy a alisar toda la parte de adelante y un poco por detrás Estas gomas son súper buenas para hacer peinados recogidos Y pues yo la pongo en dos para que sea más corta y con ella voy a estar recogiéndome el cabello Y así es como queda el moño la primera parte de este peinado Ahora voy a soltar la parte que tenía reservada y pues voy a empezar a trabajar en ella La voy a humedecer un poco más, le voy a aplicar un poco de el gel Y luego voy a empezar a hacer como si fuese un rollito en esta sección de cabello Yo la estoy envolviendo hacia arriba porque me gusta como queda y se me hace mucho más fácil también Pero si tú la quieres hacer de otra forma para abajo está bien Voy a utilizar de estas gomitas, estoy usando dos porque se rompen súper fácil Y eso me molesta mucho cuando me estoy haciendo peinados y la goma se rompe Por eso estoy utilizando dos Y así es como queda, hago lo mismo del otro lado con la otra sección Y listo, una vez que están estas dos partes hechas Lo que voy a hacer es envolver el cabello restante como del medio a las puntas Y la voy a envolver en el moño, lo recojo, lo aseguro con un pinchito Y así es como se ve, es como si te estuvieses haciendo una X Me hizo los baby hair para que se vea más estilizado y voy a estar utilizando estos accesorios Y este es el resultado final, me puse un poquito de maquillaje, mis aretes, una blusita diferente Y este es el look ya completo, cuéntenme qué les parece A mí me gusta mucho llevar el cabello suelto pero definitivamente que me encanta también utilizar moños Esta es una segunda opción con el cabello pues envuelto, con todo el cabello recogido A mí me gustan las dos, déjenme saber ustedes cuál es su favorito de estas Nos vemos en un próximo video, bye!